¡Suscríbete al canal! Acá en Estados Unidos donde yo vivo Y bueno me costó como les digo 1.99.2 dólares Así que bueno pues vamos a estarla abriendo Y vamos a abrir bien porque se ve que vienen colores Y marcadores y cosas así Entonces por eso fue que La compré así que pues vamos a ver Que viene exactamente Y bueno por lo que veo Vienen marcadores Esto se ve que no va a funcionar Para nada pero bueno vamos a Ponerlos aquí Y viene este de las Princesas, viene la Cenicienta Viene la Bella Vienen otros que vienen siendo De la Doctora Juguetes So viene el set de la Doctora Juguetes Y el set ese Viene acá está otro de la Doctora Juguetes So vienen varios sets Y viene este de Spiderman Viene un lápiz Este es de Jake the Pirate ¡Ay ven que bonito! Vienen unas calcomonías Son así Vienen estas de pajaritos Estas de cumpleaños Cumpleaños ¡Vean esta que bonita! Pues si estas son calcomonías Y estas normalmente Bueno si estoy diciendo que vienen acá tarjetas Pero si iba a decir Normalmente vienen Estas son como para sellar las tarjetas Metes la tarjeta Y luego ya En la Green Hall Luego en la parte de atrás Le puedes poner un Stone Hall Pues de como Para sellarlo Y aparte es decorativo Entonces supongo que eso Va a ser lo que es eso Eso sí Porque no se va a volar Y acá están las tarjetas ¡Vean que bonito! Me encantan las tarjetas Bueno ya les he platicado Pero a mi me encantan las tarjetas Y bueno viene esta Y viene con su ¡Ay que padre! Vean viene con Todavía con su Sobre Y la tarjeta Vean que bonita está Es una tarjeta de cumpleaños De pajaritos Y sí Aquí está Vean La calcomonía de pajaritos Esta es la que combina Entonces bueno Ya metes la tarjeta aquí Y ya cuando la cierras Le puedes poner la calcomonía de aquí Para sellarla ¡Qué bonito! Ya tiene todo Como siempre Ya tiene todo Viene la de cumpleaños Y también viene acá Es esta Y también viene con el Vean me traigo un cupcake Y viene esta otra Que es también de cumpleaños Y viene así como Esta es toda de De regalitos En la parte de dentro también Y viene también con el sobre Esta otra Todas estas son de cumpleaños Y vean que bonitas están Me encantaron estas Y aparte vienen con sus Sobres Respectivos sobres Esta otra ¡Qué padre! Esas me encantaron De verdad que me encantaron Aquí vienen con sus sobres Ya lo dije mil veces ¡Esta qué preciosa! Esta es la que me he usado De las calcomonías Vean Viene Esta es la de los Bueno Pues venían todas Pero sí Sí es esta Viene todo el set ¡Qué padrísimo! Y esta está preciosa Vean En esta parte trae Los gatitos Y luego acá trae Así como de tipo arcoiris Y adentro también Esta está súper bonita Esta me encantó ¡So sí! Vienen todas las calcomonías Y vienen bueno Con todas las calcomonías Las tarjetas Los sobres Todo Voy a poner esto Para que no se me pierdan Me todo guardo Viene otra De la doctora Juguetes Por marcador Viene este Que también es de las princesas Este es el set De las princesas Esto lo voy a poner acá Esto lo voy a dividir así Ahí está Ahí está Esto es de acá Ok Estos son de las princesas Estos son de las doctora Juguetes Y este es de Spiderman Doctora Juguetes Doctora Juguetes Vean Viene un set completo No sé si funcione Pero viene un set completo De las princesas Dice acá un dólar Pero bueno ¡Qué padre! Ojalá que funcione O sea que estén nuevos Parece ser que están nuevos Porque todavía están en el paquete ¿Vean qué padrísimo eso? Vienen más lápices No, estos son colores Estos son crayolas Y este es un lápiz de color Vean este Qué bonito Dice ¡Ay qué padre! Viene con un collar Y viene así como que La historia Del 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 Duff ¡Vean qué precioso es este! Vienen estos Que dice Stetler Marlon McGrath Sketching and Drawing Ok, vamos a ver si vienen ¡Sí! Vean Vienen los lápices Estos son lápices Para dibujo Estos están padrísimos Espero que funcionen Intenté Ya los colores De esta marca Y la verdad Los colores No me gustaron mucho Pero estos son Lápices Y vean Vienen lápices De diferente Grueso Porque son para dibujo Vean Viene este súper Súper grueso Como verán Y luego vienen Este Otros así como que Más delgados Luego viene este ¡Qué padre! Entonces estos son Este Y aquí arriba En la parte de arriba Dice que El número que es Y así Entonces si vienen Todos esos ¡Qué padrísimo este! Me encantó Espero que Que funcione bien Que funcione Supongo que sí Porque son lápices Pero esos están padrísimos Dicen Lápices Lápices Blandos Seis lápices Blandos Dice aquí A ver Vamos a ver Donde dice Ok aquí está Lápices blandos De máxima calidad Para Esbozar Y dibujar Profesionalmente La amplia gama De graduaciones Hace posible Conseguir gran variedad De efectos Y contrastes Diversos Y sombras De gran impacto Los lápices Mars Domino Son especialmente Resistentes A la rotura Fáciles de afilar Y de borrar ¡Wow! ¡Qué genial! Esos me encantaron Viene esto Que es como De navidad Y viene esta Esta creo que es una tarjeta Y esta otra Pues creo que también Podría ser una tarjeta ¡Ah sí! Ese es el sobre Dije yo Pues que es eso Pero viene como En forma como de espera ¿Verdad? Pero es una tarjeta Y esta también Son más tarjetas Y vienen más tarjetas De navidad ¡Qué padre! Estas todas llenas nuevas Y con sus sobres Tenían un montón Estas no tenía idea Que venían ¡Vean! ¡Qué bonito! Todas estas son nuevas ¡Vean esta! ¡Qué preciosa está! ¡Súper padre! Viene este De los tres juguetes Viene otro De las princesas Viene otro Del Jack Este es Jack Y ese me perdió No sé dónde quedó ¡Ay! Era una pilla Me acuerdo Y bueno Este es de Spider-Man Este es de Las princesas Y vienen Lápices Y colores Lápices Y colores También También De Jack Y de las princesas Viene este Que no trae No trae El papelito Ya Y viene este De las princesas Dice Disney Princess O este es un borrador De las princesas Y vienen Dos Tijeritas Unas en rosa Y unas en Rosa ¿Qué sabes si juguetes eran estas? Porque son así como muy largaritas Y viene este De Jake O sea viene El borrador de Jake Y viene el borrador de las princesas Pues supongo que este Es con este set Supongo que este es así Y este es así Borrador con tijeras Y borrador con tijeras Pero sí Y bueno Eso ya fue lo último Que venía en estas Pero la verdad Wow Por 1.99 Por 2 dólares Estuvo genial esta bolsa La verdad Estuvo muy muy buena esta bolsa Definitivamente Mis favoritos fueron estos Espero que funcionen Aunque este está precioso Y las tarjetas están bien bonitas Bueno todas Las de navidad Y esas Pero sí De todo Creo que este fue mi favorito Y el collar Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye Bye